Tiene un secreto y está a salvo conmigo. Esta noche en El I. Kerem está nervioso. Incluso se va por las mañanas sin desayunar. Él ahora ya tiene un propósito en su vida. En cambio, yo me quedo encerrada sin hacer nada. Ay, Teakime, te dijo que necesito verte. Ya voy, ya voy. No voy a tardar, ¿sí? Nos vemos en el mismo lugar. El I. De lunes a viernes. A las 7 de la noche. Por Antena 7.